Hoy nuestro canto, santo patrono, es alabanza y es oración para pedirte que en el camino nunca nos dejes sin tu protección y que en tu fiesta que hoy celebramos reine la dicha, la paz y el amor. Todos con fe y alegría en este día con devoción, santo patrono, te robamos que nos concedas tu bendición. Son mis versos del poema, del amor que yo te guardo. Son las notas de mi jota, la canción con que te vengo a exaltar. Son mis versos el poema, del amor que yo te guardo. El temblor de mi valganta, emoción de quien te vuelve a abrazar. Y mi voz es el cariño, mi abarazo, ay llore tanto. Son las notas de mi jota, la canción con que te vengo a exaltar. Son mis versos el poema, que agarrará su año de canto. WIBA CALMANCA Cultural VIVA! 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 VIIVA!